2XL, se andan buscando talla grande, este es de la marca de Sofía Vergara y es largo hasta abajo, Leotardo o Body Hola bonitas y bonitas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal y a mi local estamos una vez más aquí grabando en Bazarcito Michelin y hoy es un día muy especial porque para todas las bonitas y los bonitos que nos compren el día de hoy van a tener el 50% de descuento, este local ya lo hemos grabado, creo que lo grabamos hace como 15 días no hemos hecho recorrido completo pero bueno les hice un recorrido así como que muy muy general y el día de hoy vamos a grabar el local de ropa y bueno todo lo que tenemos aquí se va a ir con 50% de descuento todo lo que mostremos en este vídeo les voy a dar ya precio con el 50% en alguna ocasión ya les grabé algunos productos de aquí pero pues ya queremos que se acabe la ropa porque ya viene la temporada de diciembre entonces por eso estamos en fin de temporada y a mitad de precio así que mis niñas vamos a empezar con este vídeo es ropa súper bonita, alguna ropa vintage, alguna ropa nueva pero yo les voy a ir diciendo que es cada cosa ¿vale? entonces vamos a empezar con este vídeo porque yo estoy muy emocionada de mostrarles todo esto que no les grabé les grabé pero no les subí el vídeo porque ya no me dio tiempo de editar y se vino a trabajar entonces pues nos quedan poquitas cosas así que vamos a empezar con este vídeo rápido, rápido, rápido el teléfono de contacto se los dejo a lo largo del vídeo, todo el vídeo lo van a ver y hacemos entregas en la línea B del metro pueden contactar al whatsapp para que ahí se pongan de acuerdo con Ale Ale les va a entregar, ya saben que Ale es parte del equipo de Basarcito Michelin y bueno ya mucha gente la conoce y también a Braham que yo creo que él no va a entregar, yo creo que la que va a entregar es así que mis niñas vamos a empezar con este vídeo vamos a empezar con estas blusas, todas estas tienen un costo de $80 pesos esta es una Vintage American Blues, es talla L, es así blanquita con azul cielo, está súper bonita, talla L bueno está colgada así pero vean es de manga larga, muy bonita vamos a irnos rápido porque pues tenemos muchas cosas que mostrarles esta de acá es azul, es verde, esta es nueva, es de la marca Howe Torn, talla L también es así como de estas telas muy muy frescas, viene con su etiqueta y todo, muy bonita también todo esto es de $80 pesos de este lado está esta otra que es así como vaporosita, transparentosa, bordada, muy hermosa esta tiene la marca pero ni la sé pronunciar para que les digo esta es talla L, también vean es de manga larga, muy bonita como así como escotadita de acá de en medio, no sé, se me hace también como muy romántica ¿no? $80 pesos de este lado tenemos esta otra que es gris esta está muy padre porque vean de la espalda es así como muy escotada tiene la parte del brazo así como que muy larga, como que queda muy escotada de este lado también está muy padre esta es talla, no dice que talla es pero yo le echo que es como una talla M también está muy bonita yo creo que sí tiene como hasta una talla L viene forrada por dentro porque si la ven es así como caladita y tiene el forrito en la parte de adentro como de algodón muy bonita, tiene botoncitos en la parte de aquí sus dos botones también como muy coquetona, $80 pesos y otra cosa de $80 es este body que también está muy padre, como muy victoriano está todo hecho de encaje este es talla... dice talla 2 pero yo siento que es como una talla M viene con forrito en la parte de la booby o sea toda la parte del tronco viene con un forrito el contornito de aquí del cuello también está muy padre tiene botoncitos vean la manga también tiene un acabado muy bonito esta blusita bueno este body, $80 pesos todo esto de este lado tenemos este otro conjuntito este es una faldita con su blusita así como de cuello cuadrado este está en $80 pesos este es unitalla, yo creo que da como hasta una talla 32 más o menos, está en $80 vean, aquí están los precios de $150 para que vean que todo lo estamos dando ya de oferta esta es una blusa escotada de la parte de aquí de las boobies es también como de encaje y tiene su forrito como tipo licra les voy a decir que talla es esta talla L esta es talla L también está súper bonita y suavecita el encaje no es de ese encaje que raspa tenemos esta otra que es como vean el cuello bueno esta a mi me encanta también parece como de muñeca es vaporosita esta no tiene forro en la parte de adentro tiene su botoncito acá atrás muy coqueto, muy hermosa esta es talla, dice extra chica pero la verdad es que está bastante bueno, es extra chica pero es como grandecita yo creo que a una talla mediana le queda bien vean, es de buen tamaño y la manga es larga tiene liguita en el puño y es así como sueltita de aquí y esta otra última que está en este ganchito es esta que, ay esta está bien bonita porque vean es abierta de acá como que te pones algo de encaje abajo y este se te queda así como abierto muy bonito vean el cuello es así como que tiene voladito y es talla M es de la marca Glamour y está hecho en Vietnam también muy bonito es como, siento como algo así como una torerita no sé, algo así muy bonito también 80 pesos tenemos ahora esta otra blusita que esta es como color cobre no sé, como dorado oscuro como dorado viejo no sé, está también padre esta es de H&M es talla extra chica pero igual yo siento que le queda yo me compro blusas talla grande esta yo siento que le queda bien a una talla mediana o si eres grande y te gusta andar muy apretadita también está padre tiene sus botoncitos dorados aquí en la parte del cuello muy bonita y tiene así como este efecto así como moñito se ve padre, ¿no? en 80 pesos tenemos esta otra que esta es una Old Navy talla 2XL nueva con etiqueta y todo y bueno, también muy cómoda fresquita el color es apadrísimo es como color bugambilia padrísimo tenemos este otro vestido este también ya es el último este es también completamente nuevo este es talla talla L pero este es de licra de ese material que como que estira bastante y amolda bonita y vean que bonita figura te va a ser también vean muy coqueto también este vestido completamente nuevo todo esto se va por 80 pesitos tenemos este otro que este trae etiqueta de 190 este es talla chica y viene acá con una Frida Talo como también ahorita para la temporada siento que está padre, ¿no? 80 pesos este es talla chica pero sin problema le queda una talla M y yo siento que hasta una talla L de este lado tenemos este vestido que es Louis Vuitton obviamente no es nuevo pero este también está en 80 pesos es como un blusoncito porque está abierto de acá de los costados 80 pesos y por último tenemos este que no sé si venderlo o quedármelo está muy hermoso es como vean el cuellito está muy bonito es de la marca Louris Farm y es talla L este es talla L también tiene muchas letritas de amor y vean es también como como siento como un blusoncito muy cómodo muy bonito, ¿no? llega como a la rodilla si eres de mi estatura y esto es lo de 80 pesos en la parte de allá arriba tenemos más productos más cositas de 80 pesos empezamos por este este es de la marca Hollister es talla extra chica siento que está súper bonito porque para este ya no necesitas ponerte brasier tiene copitas en la parte de atrás tiene ligas y vean tiene también como varilla no les mentí no tiene ah, sí tiene varilla en la parte de aquí de los costados para que te haga como más forma y vean la copita también está bien padre así como de cuadritos vean está súper súper bonito talla extra chica Hollister 80 pesos de este lado tenemos este bluson que es de la marca Charter Club es talla L y vean qué color tan bonito es como azul eléctrico es talla L pero siento que le puede quedar como una XL porque es grande 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 y siento que también muy cómodo muy cómodo vean este ay, me está patrísimo este es talla M pero vean qué bonito blusón tiene así como muchas flores a los costados tiene aquí sus cuerditas bordado toda la parte que está aquí enfrente en el pecho es bordado y vean de la parte de atrás todo de cuadritos y la tela de atrás es como muy vaporosita muy bonita 80 pesos aquí tenemos más blusita también vaporosita muy bonita esta es talla M de la marca Worthington vean también tiene así como su corbatín acá para las maestras si te gusta vestir como más formal esta blusita también te va a encantar tenemos esta otra esta es talla grande muy grande esta es talla 18 vean esta está así en el gancho pero es como un blusón muy estero también como muy vaporosito vean el tamaño de este blusón tiene piedritas en la parte del pecho espero que le alcancen a ver las piedritas está muy bonita también y tiene forro también siento que esta está es talla 18 que vendría siendo yo creo como una 40 42 de este lado está esta blusa que vean el degradado está súper bonito también es como de animal print en la parte de arriba y vean abajo es morado con rosita también súper súper bonita 80 pesos todo lo que les estamos mostrando ahorita es de 80 pesitos esta es otra blusa también siento es como un blusón porque es bastante bastante larguito como tipo tie dye este es de la marca Deep talla L dice que es hecho en India la tela está riquísima es de esta tela como muy fresquita les digo que es largo y también está súper súper bonito talla L traemos como mucha talla grande porque yo sé lo que se batalla con las tallas grandes son bien difíciles de conseguir vamos a bajarlas de acá porque también todo esto es de 80 pesos bueno empezamos con esta también es un blusón este es todo de rayitas talla L tiene bordado rojo en la parte de enfrente y la parte de atrás es como más larga que la parte de enfrente vean también está muy padre muy cómodo muy bonito ay esta también si fuera de mi talla me la quedaría es como una blusita pero es talla chiquitita esta es talla ahorita les digo talla dice 32 es talla 32 dice está bien bonita es toda bordada vean el cuello también está precioso y tiene como lentejuelitas no sé muy bonito esto como muy femenino y la parte de atrás vean tiene sus botoncitos todo bonito esta también se va por 80 pesitos esta es otra que también está siento que muy cómoda muy fresquita esta es marca GAP y es talla M está ya M vean también es así como como toda bordadita el color está padrísimo miren 80 pesos que esta es muy parecida a la que les mostré que les digo que es como de maestra es talla mediana pero esta es sin mangas transparentosa vaporosita fresquita y está en 80 con su corbatín muy hermosa este es un vestido como tie dye muy cómodo es nuevo talla M vean y este es como muy parecido pero este es como una blusa también es de esta tela como de piel de durazno tiene sus estos como cuerditas aquí en medio talla dice extra chica pero está bastante grande yo creo que si le queda hasta una talla grande y este también dice talla M pero también da como que a una talla grande estos también son nuevos estas prendas que tienen un costo de 120 pesos y empezamos con esta que es una pijama de satín vámonos rápido rápido porque ya es bien tarde ya son más de las 10 y mañana nos tenemos que parar muy temprano a trabajar y esta no le veo la talla pero ahorita se lo hago esta es talla mediana es Secret Treasure esta es completamente nueva tiene su etiqueta aquí la etiqueta tiene precio de 250 pesos pero se va por 120 pesos viene así en animal print con esta en la parte de abajo es un pantaloncito muy cómodo tiene bolsitas del pantalón y de la parte de abajo tiene así como un acabado vean el filito también como de satín está muy bonito 120 pesos y tenemos también de la misma marca esta en talla L que es igual que la otra de satín es completamente negra y los filitos los tiene en rosa pastel muy bonitos también esta es talla L y esta es igual que la que les acabo de mostrar pero esta es talla 2XL si andan buscando talla grande en pijama tenemos esta en 2XL y tenemos esta en XL ¿qué les dije? en L empezar ahora con ropita un poco más deportiva esta es una blusa bueno es como una camiseta o no sé como se le llame pero es como para hacer ejercicio es Nike talla XL es un XL real es de estas que tienen como un top en la parte de adentro para que ya no ocupes brasier y vean de la parte de atrás como está este se va a ir también por 80 pesos XL de este lado tenemos esta otra es marca Adidas es talla mediana pero le queda como yo siento que como una extra grande porque viene bastante grande como grande XL Adidas viene bordada atrás esta es original también está arrugada mis niñas pero pues está bien bonita esta es una sudadera Asics esta se va a ir por 100 pesos es talla M bueno ya saben que Asics es como garantía de que la calidad de estas prendas de esta talla es buenísima tiene ya saben para el dedito por si se van a correr y hace frío y de la parte de atrás tiene reflejante es de cierre tiene bolsitas funcionales con cierrecito y el cierre también viene con el logo de la marca esta es de algodón también super padre esta se va por 100 pesos tenemos acá sudadera otra sudadera esta también me preguntaron bastante cuando hicimos los videos la verdad es que algunas personas ya no les puede contestar porque pues fue un rollo y ya saben que las actividades y todo eso pero ahora Ale es la que les va a contestar entonces va a estar como que viene al pendiente de ustedes esta es otra esta es talla M esta marca no la conozco y ni se las pronuncio porque ni las sé pronunciar y esta se va también por 80 pesos tenemos esta otra esta es fila esta es como talla M o chica ah no es talla S vean es talla S tiene un costo ahí de 6 dólares pero se va con ustedes por 80 pesos es fila el color este padre tiene reflejantes y siento que la parte de atrás también está como muy padre y esta otra está padrísima esta me gusta mucho porque es como de los Pumas esta ya S le queda sin problemas a una M y toda la parte de atrás quiero que vean que es así como como que respira la piel aquí tiene una T y esta también se va por 80 pesos tenemos esta bolsa coach original vintage también está padrísima quiero que vean estos tan solo hay unas fronteras en la frontera los venden como a 25 dólares bueno esta es coach original y se va a ir por 300 pesos mis niñas 300 pesos todo se va a precio de lo que salió miren por dentro esa está padrísima así a mí me gusta mucho como se ve este color pero a ustedes si no les gusta tanto como se ve así como muy vintage pues lo pueden mandar a pintar pero es una bolsa que les va a durar muchísimo y que vale mucho la pena 300 pesos y también tenemos esta otra que está de piel también tiene su bolsita así está muy bonita y esta tiene un costo de 150 pesos vean está súper práctica y también siento que está como súper bonita y original bueno es que a mí como me gustan las cosas raras por eso como que me emociono con mucho todo lo de acá tiene un costo de 120 pesos mis niñas y empezamos con este vestido este vestido es un vestido completamente nuevo es talla L para los conciertos siento que está padrísimo ok ese ya no se vende ya está vendido tenemos este otro este es talla L es de cuadritos también como muy cómodo siento que le pones como unas botitas rojas y un cinturón y ya tiene como que mucho estilo con unos collares también se va por 120 pesos tenemos este otro Abercrombie original este también yo lo tengo este yo también lo tengo pero el mío es azul de la parte de arriba y este se va también por 120 pesos tenemos este rosita que yo tengo uno igualito también pero de animal print tiene etiqueta con precio de ay no tiene precio este está ya 30 se va por 120 pesos vean tiene mucho vuelo es de licra tiene una caída muy bonita y es un vestido muy cómodo y por último aquí tenemos este que es un ¿cómo le llaman? ¿cómo? como un leopardo un leopardo dice Ale como es para hacer como ejercicio pero es así completo no necesitas ponerte brasier con este este está ya chica 4'6 y vean tiene top para que no uses brasier y es largo hasta abajo leotardo o body como le llame no sé cómo se le llama y es de licra gruesa no crean que este es chino no sé bueno déjenme ver si no así dice hecho en China pero es de la marca Love and Sports y ese también es original es de esta marca que venden hasta así del otro lado de la frontera así muy caro ¿no? y por último les voy a enseñar estos vestidos de acá que tenemos también todo con descuento estos se van a ir también por 200 pesos todos estos se van por 200 pesos empezamos por este vestido no 120 pesos 120 pesos perdón este es un vestido también nuevo para la muchacha sexy para la muchacha guapa que quiere enseñar la pierna loca vean está bien padre y miren de atrás está así como todo escotado todo bonito 120 pesos y vean como cae bien padre este es rojo 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 tenemos este que también es completamente nuevo es un vestido siento yo que como muy cómodo así moradito tie dye es escotado de la parte de la espalda y es talla dice talla chica pero la verdad yo si me lo ponía y yo soy talla 32 entonces si como que si entra una talla 32 yo creo que hasta una 34 vamos a bajar este es un mono completo porque este es de pantalón este vean es color verde de bolsitas también de algodón nuevo este es de la marca de Sofía Vergara vean y es talla XL como que queda así aguadito de aquí y vean muy bonito y la talla es XL XL 120 pesos y por último tenemos este de acá ay no son dos son dos este y este solo que este está como descolgado y Abraham no lo colgó bien así es de tener su ropa colgada en su casa miren ay bueno ahorita les enseño este primero este este es como color coral es un vestido largo pero que creen que en la parte de abajo trae como una faldita como el forro hasta la faldita como minifalda y está abierto también siento que está como muy bonito el color está padrísimo es marca GAP es hecho en la India y es nuevecito este se va por 120 pesos 120 pesos un GAP original nuevo y el último de la noche es este que también es un vestidito nuevo es talla L de la marca Pretty Garden y vean ay este es un vestido así como con mucho ay no es un vestido es una blusa ay no este ya no se vende este se me queda y eso es todo por el día de hoy tenemos más cosas que mostrarles pero no quiero que este video se haga muy largo así que esperen el video de la próxima semana con más ofertas a lo largo del video vieron todo el tiempo del teléfono para que se contacten con Ale y se pongan de acuerdo con ella para la entrega y eso es todo las quiero mucho les mando un beso un abrazo y un fuerte 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 hasta mañana bye bye